A pesar de la insistencia y manifestaciones que se han realizado pidiendo mayores facilidades en la importación a México de vehículos usados por esta frontera, la Administración de Aduanas, a través de su titular, asegura que las normas continuarán implementándose sin cambio alguno. El Gobierno de la República ni la Administración General de Aduanas están en contra de la importación de vehículos usados. No es un asunto, digamos, de necedad, es un asunto de legalidad. Nosotros queremos y reconocemos que hay un mercado de vehículos usados, sabemos que hay una oferta del lado estadounidense, que hay una demanda de este producto del lado mexicano prácticamente en la frontera. Y en ese sentido lo que queremos es regularlo, regular esa oferta, esa demanda, ese mercado que existe, y que las importaciones que se realicen, se realicen con apego al marco normativo. Mencionó que todos los vehículos, siempre y cuando cumplan con el reglamento estipulado oficialmente, pueden ser importados. Las medidas que se aplican son con varios propósitos. Entre ellos, evitar la importación ilegal de vehículos que han generado que al menos 20 empresas solamente en Baja California hayan sido dadas de baja del padrón. Creo que es muy claro, los requisitos que se están pidiendo es, una, que seas legal propietario del vehículo, dos, que pagues tus impuestos, tres, que no vengas a contaminar con vehículos que no funcionan, y cuatro, vehículos que realmente tengan una vida útil que le sirva al usuario final. Aseguró que no existe una cantidad máxima de importación de vehículos diariamente por la aduana de Tijuana. Todo es dependiendo de la capacidad de atención con la que cuentan, ya que en la actualidad, las fronteras de Ciudad Juárez y Tijuana son las que mayor demanda presentan. Tenemos, por supuesto, reglas que nos establecen un horario controlado para la importación de este tipo de mercancías. Yo diría que en esos horarios traemos una capacidad más o menos de importación por la aduana de Tijuana, si mal no recuerdo, debe andar entre unos 100 y 110 vehículos diarios. ¿Hay posibilidad de aumentar esa capacidad? Habría que definir si se pueden abrir módulos adicionales, pero esto implica retirar personal que cumple con otras funciones que también son necesarias en la aduana. El administrador general de aduanas del país sostuvo un desayuno privado con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de la ciudad, donde, según se informó, fueron abordados todos los temas que los empresarios decidieron plantearle. En Tijuana, Alberto Elenes, UTV, UNI Radio Informe.